¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Estamos en Minecraft Y bueno, ahora Estoy con mi primo bastón Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a... Vamos a ir a picar Para conseguir... Minerales Minerales y tierras ¡Ah! Vamos a meter carbón Para las patatas Sí, no, pero tengo Creo que tengo, tengo, tengo Cuenta, cinco, perfecto Conocí así, ¿cómo está el entorno? Tararataratará Ehh, ah, no quiero hablar de esto Bueno, es un busco de millerares Uy, encontramos... ...ny carbón Incostemos carbón, moh, si son hasta ahora Ni siquiera sabíamos que está esta misma Yo llego el oscuro No, ni siquiera es una oscura Como sea, una entorcha posiblemente A ver Bueno, esta misma parece que le juramos que no, no levantamos nada, solamente contamos esto. Nada, mi tío. Nosotros lo acabamos, pero se nos... tuvo un error, pero solamente hicimos eso. Ponimos hasta acá y encontramos carbón. Son malas juguetas. Bueno, pon una torcha. Bueno, nosotros hicimos esto un poquito, pero tuvimos un problema, por eso, un error, por eso, ahí está esto. Bueno, como sea, estamos... se está haciendo de noche, se nos van a comer vivos los creepers. Ojalá. Está bajada, vale, baja, baja. ¿Sabías hasta dónde querés llegar? Estás en tu bronce. No, está en tu bronce. No, está en tu bronce. Vamos a ver, tú lo vamos a hacer por diamantes. Sabes que necesitas un pico de hierro primero, ¿no? Sí. Eh... Sí. Poné en tu bronce. No tengo un carajo. Yo me voy a pedir un pico de hierro primero, ¿no? O tenés para hacer el pico de hierro. Mirá, qué casualidad. Justo. Yo no puedo creer el culo que tenés hierro. Pero ahora sí justo y me alcanza... Juntos contamos hierro. Juntos contamos hierro. Vamos a bajar... A ver, voy por la altura... 39. Ah, falta poco. ¿Te vas a juzgar todo el carbón posible? Por posible me refiero de nada posible. Solo romper y pasar. Bueno, hay que llegar a la altura 21 para poder... Llegar muchos minerales. Los que no sabían pueden hacerlo en la altura 21 tienen... No sé, de muchos minerales. Bueno... ¿Cuánto hierro encontraste? Perfecto. ¿Se alcanza? Oh, dale, tírate. Pero asegúrate que no haya nada. Porque si vienes fileto te hacen morfa. Morfa, tal, tal, tal... ¿Qué altura es? Eh... Sí, sí. ¿En la topamato? Eh... No, solo no te caigas. Seguí tu camino y no te caigas. Seguí tu camino. Sí. Ok. Si tuvieras las manos... Pero ahí... Sí, ya sé, anda para el lado derecho. Sí. ¿Vamos para acá? Sí, dale. ¿Vamos a seguir? Por acá. Por acá. Lápiz azul. Que se rompe con hierro. No. No, que no. Mirá el lápiz azul. ¿Qué hacemos con el lápiz azul? Y vamos a hacer ovejas azules. ¿Eh? Ovejas azules. Sin nada. Es verdad. ¿Para qué queremos? No sé, para poner un despacho a tu casa en tu... Ovejas azules. Ovejas azules. ¿Quién quiere ovejas azules? O sea, primero necesitamos una oveja y después eso. 8. Se me va a necesitar la oveja de niña. Creo que ahora estoy en la 18. Oh. Oh. Sí, sí. Vamos a llegar a la 11. No, en la 21. ¡11! Bueno. Perdón, el 5 era la 11. Me confundí. Te quedaste con un susto de... Oh, por Dios, me pasé. A ver... 15, 14... Ay... 14... 13... 12 y... Falta una más. De ahí caían el costito en diamante. Eh... No, estamos en el 12. Sí. Listo. Ahora, antocha. Y si podés, ahí tenés carbón, tenés palo... Tengo palo. ¿Ahora tenés palo o no? No. Bueno, mirá. Hacé esto. Hacé un camino de 10. Podemos hacerlo acá en la casa o no. No. Un camino de 10. Continuo. 10. Uno. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Besos. Tres. Tres. Mirá esto. Eh... Diamante! Caray! Soy un brazo, vieja, déjame de acordar. De más pronto a mi pierna. ¿Cómo sabía? ¿No te dicen que yo sé de Minecraft, vieja? Oh, vieja. Oh, oh, agua. Me tapala. Muchos problemas no le veo el agua. Hola, lo rompo con el pico. No, no podés. Necesitaba uno de hierro. ¿Y yo sí? Sí. Rara, rompe eso. Y ahora tapa ahí, listo. Tapalo. Ahora asisto. Cabá... Ah, está. Mira, ahora asisto, mira. El cabá a los bordes del diamante. Todos los cortajos del diamante de cabá. Voy a poner acá. A ver, espera, sí, sí, vas a ver. ¿Dónde es que hacemos esto? Tapalo de vuelta ahí. Otra, otra, porque... No, apagó todo el cabello. Acá también va a ver agua. Y el agudio. Y el carajo... Ahí también va a ver, me hace sorprendido. Ahí tenés cuatro diamantes. Ahora acaba uno para abajo. Para. Haceme caso, uno para abajo. Acá. Acá. Ahí. Ah, seguí por ahí. Sé que es un desperdicio de pico, pero bueno. ¿Se te deja cuatro diamantes en serio? ¿Y qué tiene? Casualmente estos son ocho. Esto es una estafa. Dos. Bueno, cuatro diamantes. Imagínate que hay que ponerle una espada. Un pico. Cuatro. Me estaba preguntando, ¿qué? Bueno, vamos. Si necesitás carbón, ahí abajo tenés el sobra. Puede ser que vivíamos acá un rato, la verdad. Está bueno, ¿no? El encontrar, estar rápido. Eh... Me parece que tenés que quemar el hierro para que se entiendan. Más ahí. ¿En serio? Sí. Realmente es muy bien. Hacé un hueco con la pared. ¿Acá? Sí. Ahí está muy bien. Ahí. Listo. Y ahora lo sacamos acá. Hacé. Ahora, ¿viste donde está la parte del diamante? Abajo del diamante y acá abajo. Para. ¿Dónde está la piedra? Por aquí. Haceme caso mierda. Casualmente sí. Bajo. Bueno, ¿cuántos diamantes? Mirá. Qué peor ahí. ¿Cuántos cubos hicimos? Fíjate. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ni siquiera llegamos a los diez. Nueve. Diez, no hay nada. Ahora, a los dos. Ahora, a los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Esto fue puro oscuro, ¿no? Siete. Hierro. Ocho. Nueve. Leí un diamante en la nada para mí. Bueno, mirá. Nada, pero estuvo bueno encontrar diamantes en la primera. Sí, la verdad no es tan mal. ¿Cómo que no está malo? Son diamantes. Sí, claro. ¿Y qué podemos hacer cuando hay diamantes? ¿Eh? Ya se moja. Sé que podemos hacer un montón de cosas, pero hay que hacer más. Hay que encontrar más. Muy poco. Sí, pero bueno, mirá. Este es tu cuarto capítulo y te encontraste cinco diamantes. De hierro. Sí. Te arrabian. ¡Diamantes! ¡Diamantes! Ahí aparecía el lava en medio de un diamante. Bueno. Bueno. Ahora... Ahora, de los diez que hiciste, hacé ocho por nuevo, ocho por el otro. Ah, tengo... voy a buscar toda la comida que hay en casa. Sí, es de noche. ¿Qué tiene? Se matan con los diamantes y se matan. No importa. Nosotros vivimos en mi casa. ¡Ja! Y podés dormir de paso. Ah, tenemos el mamón. O traer a cabo para acá a la mina directamente ya. Sí. Claro. Te enteramos todo el cofre. Ya. Pará, lo juntás cuando entró. Cinco de diamantes tenemos. Eh, lo comés que tengas que hacer. Cuatro de las manos. Cuidado. En tres, dos... ¡Corre! Un cajo tiene un pozo que se te permite. Se te permite y come vivo. ¡Corre! No se me decís que corra. Tranquilo que no te aviesen un solo bloque. ¡Ja, ja, ja! ¡Es tonta! ¿Guardá los diamantes? Todo es guardado. No, guarda. Sí, vamos a llevar todo acá. ¿Pero estás loco? No, no lleves. Dejo al diamante que es lo más importante de los favoritos de los jóvenes. ¡Tú! Permítate de salir. Bueno. Sí. Te dije que la lleves, pero después de dormir. Y... Come un poco. Y bueno. Ya hemos tenido este video. Bastante. Eh... Y bueno, hacemos una cosa más. ¿Qué hacemos? ¿Qué llevamos? Podríamos llevar comida. Deja al diamante. Así, favor. Y come un poco. Confía. No sé. ¡Tanto abuelo! Sí, abuelo. Si no vas a encontrar 20 millones de diamantes. Ok, ahora nos vamos. ¿Nada más? Eh... ¿Comida? Comida. Ah, dale. ¡Pinky! ¿Pinky? ¡Pinky! ¡Deja el diamante! ¿Cómo vas? Ah, bueno. Sí, ahí. ¿Algo más? ¿De comida? Bueno, si querés llevar el diamante, el tono me hará el diamante. ¿Sura? Sí, dale. Si te matan en el torneo. ¡Pinky! ¿Por qué te volviste a casa, Pinky? Sí, en Pinky volví a casa. Vamos a hacer una fiesta en el próximo capítulo. ¡Con lana azul! ¡Ah, tenedla en azul! Lleva la carne y los minerales. Incluso el ácido. Incluso el ácido azul. ¿Cuál comás? Los minerales. Y nos vamos a vivir a la mirada. ¿Nada más? Y yo creo que no va a necesitar más para vivir. Bueno, vamos. Ya tenés medio trabajo, tenés horno, se tenés. Está bueno. ¡Pinky! No, no se va, Pinky. No, es que no se quiere ir. ¡Pinky! Cuidado en casa. Cuidado en este lugar. En este lugar. En este lugar. Volví acá. Todas llenas de imágenes. Y bueno, ya vamos a ir cortando. A que nos lleguemos abajo. Y ponemos otras cosas. Vamos, 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 vamos. Iban. Qué oscuro que tenemos para leventudad y amantes por allá. Si, con... Ahí podrían dormir. Viste creer un cuadrado grande. Bueno, tan para el alado y... O también acá abajo. Bueno, habrá que hacer un cuadrado bastante grande, me parece. ¿Y por? ¿Dónde querés dormir? ¿En el pasillo? No sé, ahora acabamos hablando de todos. Bueno, ahí está. Y bueno, ya fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Episodio, ¿cómo? Nos vemos. No, no vemos. Episodio 5. Gracias.